Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. Espacio cedido al Frente de Izquierda. La izquierda tiene que estar en Capital. Marcelo Ramal, Laura Marrone, Diputados. Miriam Bregman, Legisladora. Frente de Izquierda, Lista 505. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Cambiemos. Viene con tarifazos, reforma laboral, precarización y represión. Para pararle la mano necesitamos un nuevo proyecto político. De izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, Diputado Provincial. Izquierda al Frente por el Socialismo. Lista 504, Buenos Aires. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, Grupo. ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Ford utiliza la tecnología de realidad mixta Microsoft HoloLens para el diseño de los vehículos. La nueva tecnología permite a los diseñadores, mediante el uso de unos lentes, ver diversos diseños y piezas digitales como si estos ya estuvieran incorporados a un vehículo. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, Grupo. ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción. Vamos, Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas. El mejor tiraje. Frigobar anexado. ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. No, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto, evaluación, crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar Buenas tardes. Estamos acá en un nuevo programa de Polémicas en el Business. Tenemos a todo el equipo... Formal como rulo está tú, ¿eh? Dale, Rubio. Dale, despeinado. ¿Qué haces, amigo? Ahí está. ¿Cómo le va, Rubio? ¿Cómo te va, Silvita? Bien. ¿Y ahí quién está? ¿Ricardo? ¡Cierto, Ricardo! Vamos a hacer el formulismo de Charutini. Programa 153 del día 12 de octubre de 2017 de Polémica en el Business. Impresionante, impresionante. Che, vamos a ordenarnos un poquitito. ¿Quién les habla? Acá, acá de este lado está Fernando Meiter, que se la pasa mirando revistas, yo que sé, no sé nada. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de revistas? Está Playboy... No. Ah, no, no, no. Hombre, hombre. Mientras que no sea Human and Horses y se está muy bien. Bueno, Charutini, te acordás, Human and Horses. Y bueno, tengo dos invitados a los cuales quiero, si no les molesta, muchachos, que hagamos un toquecito ahora, porque cada uno tiene que ir a bañarse. Acaba de decirle Suso a nuestros invitados. No, porque viene el evento de QB y el HBC. No, pero van a ir, van a ir. ¿Quién es su clave? Yo no sé, yo qué sé, yo me bañé recién. No sé cuánto hace que no. ¿Cuál es tu mitinio ahí? No, 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 vamos por orden de aparición, porque este vino hace una hora, vete, así que vos que llegaste tarde con la cerveza, en un ratito, presento, ay, 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 acá está, a Gustavo Quiroga, que es el uno de Quiroga Medios, una agencia de medios muy, pero muy importante, y aparte es sponsor del Coloquio Ideas desde hace cuánto, vos? Y hace ya, este es el tercer año. ¿Se generan oportunidades, no se generan oportunidades en el Coloquio? Mira, el Coloquio está muy bueno porque no solo son las oportunidades de negocio, sino que también ves un poco el panorama para adelante, de cómo ve el empresariado, y eso es clave para nosotros, estamos en la industria de comunicación y de consumo. Ayer dijiste algo interesantísimo en uno de los almuerzos o en el desayuno, ya ni me acuerdo, lo hicimos tantas cosas, no, hoy va, que me gustó cuando planteaste Latinoamérica, hoy tiene muy pocos países con orden, digamos, ¿no? Porque, bueno, Quiroga está en cuántos países y en cuáles? Estamos en ocho, desde la península de la Florida, Estados Unidos, a México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, y Argentina, creo que no me olvido de ninguno. Y sí, yo decía en el desayuno... En el desayuno, sí, ya es medio como... Yo decía eso, de que este es el único país que tiene claro más o menos la dirección política, porque hay mucha incertidumbre en el resto de Latinoamérica. México tiene elecciones el año que viene sin haber un candidato hoy claro de que vaya a ganar y puede ir de izquierda a derecha por cualquier lado, inclusive queda en el PRI. Colombia está totalmente, ha tenido un primer semestre muy flojo por el tema del proceso de paz, que tuvo mucha sida vuelta, se votó que no, que sí, sí, el Parlamento dio el sí, el país está como frenado y todos están esperando las elecciones del año que viene. Ecuador, con la sucesión no le fue bien, Perú está mirando qué pasa, Paraguay, Cartés intentó ir por la reelección y se le frenó, así que no puede, tampoco está claro quién es el candidato que asume. Chile, bueno, parece que Piñera es el candidato firme, pero la región está como convulsionada porque Argentina es la única... Y Bolivia lo mismo, Bolivia, hay que hablar, claro. Pero Argentina es el único país que está en elección de medio término y que aparentemente saldría todo ordenado y en la misma dirección, lo cual nos daría dos años para adelante para pensar que esto viene con una idea lógica o por lo menos con una continuidad que uno pueda tomar previsiones, de hecho aquí hoy se hablaba mucho de las previsiones, ¿no? ¿Vos creés que, así ya te libero, creés Gustavo, que en el mundo de la publicidad cuánto impacta lo político, digamos, en el humor de los empresarios que tienen que ponerte una pauta, digamos, no? Muchísimo, muchísimo. Nadie hace proyecciones cuando no se sabe ni para qué lado se va, porque a veces no tenés claro el candidato, pero acá en estos países que te dije casi no se sabe ni para qué lado puede salir para la izquierda o para la derecha. El único país que no está siguiendo esa lógica es Brasil, donde el consumo está incipiente, está floreciente, a pesar de no tienen la más mínima idea cómo se sale políticamente del problemita donde se han metido solitos. Es verdad. La última, contame en términos de crecimiento o de caída, ¿cómo te fue 2017 versus 2016? 2017 fue un año difícil en toda Latinoamérica porque arrancó lento a raíz de todo esto, pero creo que vamos a salir bien parados a fin de año. Realmente las marcas se están poniendo sobre este segundo semestre el dinero que no se puso. Argentina está empezando a florecer, empezó por sectores, pero creo que si esta elección sale bien para el gobierno, que es lo que se prevé, creo que vamos a tener un último trimestre interesante. Gus, muchísimas gracias. Gustavo Quiroga, el número uno de Quiroga Medios, que tiene la agencia desde hace, ¿cuánto? 16 años, cumplimos ahora. Grosos, sí. Y ahora damos la vueltita allá con Juan Pablo Barrales, el único que se animó a correr ayer, te das cuenta, cuando yo me invité a correr y el único que salió a correr es el tipo. ¿Sanís corriendo, Estefano, en Mar del Plata? Sí, yo corrí. Y no lo cruzamos. Y no lo cruzamos porque él estaba por acá en el Costa Galana y yo estaba en la otra punta, pero sí coincidimos que salimos a correr. Juan, bueno, impresionante el mercado de la cerveza, ¿no? Qué interesante lo que se viene, ¿no? Es un mercado interesante, muy dinámico y muy divertido. El año pasado fue un año bastante malo para la cerveza, fue un año de números negativos. Este año, por suerte, recuperó. ¿A qué le llevaron? ¿Consumos en general o le ganó alguna bebida en particular? No. No, te diría que el consumo, el mercado cervecero se cayó, no conozco los números de otras industrias, sí me animo a decir que todas tuvieron un problema parecido, todas sufren de manera distinta y por ahí la cerveza... Coca hoy me dijo 11% abajo, dijo en el momento. En este año. Sí. Bueno, y este año está la cerveza que tuvo un año muy mal el año pasado, que fue un año de mucho frío, que fue un año complejo. Este año que hubo temperaturas más razonables, que creo que estamos competitivos respecto a otras bebidas y que creo que también como marcas estamos trabajando mucho para volver a enamorar al consumidor. Y aparte, el mundo cervecero se amplía con las artesanales que emergen y hacen que vuelva a estar la cerveza en boca de todos. Digo, ese mercado se está recuperando y muy bien, está creciendo este año, está creciendo contra el año pasado y a doble dígito casi, lo cual es una muy buena noticia y que por supuesto nos pone como optimistas de cara a lo que viene. La batalla de las cervezas tiene esos cambios y esos movimientos importantes. El último que se produjo hace muy poquitito, falta la aprobación, pero ya casi está, es que ustedes sueltan Budweiser, digamos, CCU se la cede a Bevinberg, y ustedes qué reciben. El acuerdo es, claro, como CCU estamos devolviendo Budweiser a ABI, en Argentina la teníamos hasta el 2025, producto de un acuerdo mucho más viejo. Claro, cuando Budweiser era Budweiser. Exactamente. Y este acuerdo, como bien dijiste, está sujeto a la aprobación de la Autoridad de Defensa de la Competencia, implica que CCU recibe aparte de un dinero, en compensación, recibe un portafolio de marcas que serían Isenbeck, Iguana, Norte, la regional tucumana, Báltica y Diosa, eso es una manera... ¿Báltica por dónde anda? Por un segmento bajo de precio. Ah, con razón nunca la tomé. Claro. No más buena. Y Diosa también. Digo, CCU es una compañía que le interesa mucho más desarrollar el segmento premium, que es del segmento cervecero el que más creció, y ahí nosotros tenemos líderes como Heineken, Imperial, que está creciendo también a doble dígito de hace varios años, transformándose en base a estas variedades y especialidades que venimos lanzando y que ya explican parte del volumen que venden. Sí, el otro día hablamos en la presentación de IPA, que realmente la de Imperial es impresionante la cerveza. O sea, ¿a quién le van a pegar ahí? La IPA es una variedad que se puso de moda en Estados Unidos, en Europa, etc. Y en Argentina, por ahí los artesanales fueron los primeros. La Indian Pale Ale está apuntada para un público cerveciero de alguien que quiere probar algo más. Hoy la cerveza en Argentina sigue siendo en gran parte lager, ¿no? El consumidor argentino es bebedor de rubia, pero se va animando a otras cosas. Y por eso es que Imperial, lo que son el portafolio de cervezas de CSU, es la que se anima a desarrollar variedades. Y la última te quería preguntar, porque incluso creo que el lunes, ahí ya Martín está combinando, vamos a hacer alguna notita, porque el martes presentan... Ah, no, no tenemos programa, tenemos feriado, así cuando se pasa, será el jueves, entonces. Presentan la Schneider, sponsor de Banfield y de la NU, ¿no? Así es. Sí, Schneider está hace un par de años cerca del fútbol, se metió fuerte en el deporte que a los argentinos nos apasiona, y ahora estamos cerrando acuerdos con clubes, ya fuimos cerrando con Racing, con Gimnasia de la Plata, con Estudiantes de la Plata, ahora vamos por el clásico del sur, la Núcia de Banfield. ¿Cuándo Atlas? No, no, ya no. Falta Atlas, falta Atlas, falta Atlas. Bueno, Claudio sabe. Atlas ya tiene agua, necesito una cerveza. Atlas es el club argentino con más sponsors, tiene más sponsors que River y Boca. Todo gracias al señor, ¿no? No, vos sabés que voy a hacer una nota para un medio uruguayo, para la revista del country del Carrasco Lontenis, que es el club más paquete allá. Y voy a contar, entre otras cosas, cómo, digamos, Quilmes va a ser el sponsor de la Superliga y Schneider se mete con clubes, que es una réplica, de alguna forma, la estrategia de Coca con Mundiales y con los campeonatos, y Pepsi metiéndose con los jugadores. Ahí estoy haciendo un desarrollo que realmente, después te la voy a pasar para que la veas, porque la verdad que hay una réplica de estrategias de Adidas, Nike y Puma, en su momento, ahora Coca-Cola y Pepsi, y ahora, hace poco, y ahora Quilmes y Schneider. Un paralelismo interesante, porque cuando vos, Quilmes, que al ser en la Argentina Pepsi, siempre jugó de Challenge, acá tiene que jugar de Coca. Y es muy interesante, porque ya le había pasado a Pepsi cuando tenía Gatorade, cuando tomó Gatorade. Pepsi, que siempre fue Challenge, siempre jugaba a arrancarle pedacitos, en un momento tuvo que vestirse de Coca, porque Gatorade es líder y Powerade está abajo. Y Coca, que siempre fue líder, tuvo que jugar de Pepsi. Así que ahí se viene una batalla muy linda y en el fútbol muy agresiva, ¿no? Pero en Imperial estamos fuertes con el rugby. Y en Imperial estamos fuertes con el rugby, que nos ha ayudado mucho el... Ay, en el polo, en el polo, claro, perdón, que a usted le encanta el polo, que no lo son. Con la Argentina, desde hace muchos años, cinco años, si yo no me equivoco, y Tortugas y Cañuelas, que son dos torneos muy importantes de la Triple Corona, y el rugby, que es un poco más popular que el polo, es más capilar dentro del territorio argentino, y que nos ha ayudado a que la marca sea cada vez más visible. Por eso creo que Imperial se está posicionando fuerte, debe ser la cerveza que más crece en el mercado argentino. Hoy por hoy, ¿cuál es tu principal competencia? ¿La cerveza artesanal o el ferne con cola? Y el Campari. Sí, bueno, es interesante, en el momento de consumo están todos, está el artesanal, está el aperitivo, está la cerveza, están los espumantes, si uno lo ve por llegar de estómago, como a veces se menciona, y la verdad que hay que mirar a todos, porque todos tienen propuestas que ocupan un mismo espacio, pero son categorías distintas, ¿no? Y ahí tenés consumidores que prefieren una cosa u otra, pero naturalmente uno mira todo lo que está pasando en el mercado de bebidas. Bueno, muchachos, les agradezco, y la única manera por la cual le perdono a Juan Pablo Barrales, de que no haya conseguido que Snyder sea sponsor de Atlas, es porque tampoco es de Colón de Santa Fe. ¿Viste? Es que es su club. Nadie profeta en su tierra. Si no, no había manera, no había excusa, pero bueno, si no está en Colón, ahora, el día que agarra Colón y Unión, ahí al otro día voy para allá. Ahora que tenemos cerveza de clase Maldagraba. Bueno, lo que no te digo es que en Colón y Unión estamos con cerveza Santa Fe, que en la general. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Gustavo. Bueno, esto es polémica en el business, che, y vamos un poco a Buenos Aires, porque si no nos dice hasta allá, a tomarse el taxi, a tomarse el bondi. El problema es que no hay comida, si hubiera comida estaría comiendo chocho, pero no, nada. A ver, ¿quién está? Levanten la mano allá, ¿quién habla? ¿Rubio? ¿Habla Silvia? ¿Habla Ricardo? Ricardo, está también. ¿Quién querés que hablemos? ¿Vos sos el jefe? Usted, mande. No, manda Charutini que tiene alguna... Algo del coloquio. No, tenemos de todo, pero háblenle usted. Bueno, te tiro una cosita que puede pasar el fin de semana, Aerolíneas está en plena renegociación de paritarias con 5 gremios, todavía no llegaron, hay 10% de diferencia entre una posición y otra, frente a un fin de semana largo, puede ser que pase algo. Es muy importante esta paritaria porque comúnmente la de los aeronáuticos fija el año entrante, es la primer paritaria que se va a cerrar para el 2018. Claro, es la última del año y es la primera del año que viene. Exactamente. Y está muy peleada y marca tendencia para los negociadores futuros. Y aparte, una semana antes de las elecciones también pesa, es un factor que pesa en la negociación, en no poder acercar partes. Hay 10% de diferencia entre una posición y la otra. Ricardo, ¿estás por ahí? Estoy acá fuerte y claro. Mirá, hoy puse en el ristreto algo que me dijo alguien de una terminal autotriz importante, y que va justo al nudo de tu negocio. Contame. ¿Qué me decía? Que la industria automotriz está explotando, está yendo realmente muy bien. Todas las marcas, lo contó uno, pero me dice, mirá, todas nos están yendo muy bien. Y estamos ganando mucha plata, mucha. Ahora, cuando vos desglosás, la guita nos viene de los autos que traemos de afuera. Y perdemos plata, ganamos mucha plata ahí y perdemos plata en los autos que hacemos acá. Esto es productividad y es competitividad, ¿no? Yo creo que sí, mucho más que, a veces uno podría decir esto era una diferencia de tipo de cambio o un problema de tipo de cambio, pero no, claramente hay un tema de escala y de volumen. Pero sí, mirá, me venís al espectacular, porque hoy venía con un tema también de futuro de industria automotriz. Vos sabés, estuve con gente en Brasil hace muy poquito, y me contaban de un estudio que salió hace muy poco en Europa, que dice lo siguiente, y toma nota de esto. Dentro de 20 años, tener un auto en Europa, comprarlo, te va a salir igual que deshacerte del auto. Es decir, que vos vas a tener que cobrar o pagar por ese auto el doble de lo que pagás hoy. ¿Por qué? Porque vas a tener que empezar a hacerte responsable de qué se hace con ese auto una vez que lo terminaste de usar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. El costo total de un auto va a ser exactamente el doble. ¿Por qué? Porque a partir de cierta normativa que ya está empezada en la Unión Europea, que ya estos tipos planean con 20 años de anticipación, ya la norma está puesta y ya entra en vigor en 20 años, implica que vos sos dueño del auto y sos dueño de qué pasa después con el auto. Pero hay un problema ahí y es, hay una nueva clase social que es la inmigrante, que no va a tener el poder adquisitivo para comprar quizás un año de un auto nuevo, y podemos comenzar a ver el nacimiento de un nuevo mercado en Europa, que es el mercado del usado. Absolutamente. ¿Sabes lo que pasa, Claudio y Ricardo? Yo estoy pensando en otra cosa, que los argentinos ya estamos acostumbrados porque pagamos el doble, pero a cuesta de impuestos. Claro, sí, sí. Sí, ahí tenés otro problema. Y otra cosa que está ahí hablando del tema auto, que te hacían referencia tanto Claudio como vos, Ricardo, lo que pasa es que la clase social que está siendo ganadora de esta parte del modelo macrista es justamente la que compra autos de alta gama, no es la clase media ni la clase baja. La clase media está apostando por el usado, por eso se va a tener récord de venta de usado, y por eso se va a tener venta de récord de... De auto planes. De auto planes. De auto de baja gama, si hay algún tipo de plan de pago importante, es decir, el problema es de poder adquisitivo. Hoy la clase media tiene cero excedentes para comprar un auto. Y ahora lo que le va a pasar es que va a empezar a competirle con el departamento también, porque ahora va a aparecer créditos, si vos tenés la chance... ¿A dónde va la cuota, no? A dónde va la cuota, ese es el tema, ¿no? Me parece que ahí le va a aparecer un competidor importante. Claro, por eso creo que hoy, además de que los precios son convenientes, vos tenés la cuenta que tenés mucha gente de muy alto poder adquisitivo que está teniendo un excedente monetario que le permite darse el lujo de comprar un auto importado de mejores condiciones. Chertini, ¿qué dice la encuesta de Galescio? A ver, el clima que veíamos en el pasillo con Fernando Meiter, que está mirando por acá, con Claudio Céfano. Claro, hace 22 años que se hace esta encuesta. El resultado que dio hace 20 años que no se producía. 68% de gente, 84% de gente a favor del gobierno en cuanto a evaluación de la actividad del próximo semestre como positiva. Estamos hablando del 50% de la gente que cree que se van a crear empleos. Y con una lista muy bien definida de lo que es las necesidades y lo que está bien. La lucha contra la inflación, el buen manejo de la economía, la reactivación del consumo, las mejores expectativas, la confianza que recibieron en la construcción, son datos emergentes que se toman positivamente. Los que no, es la inflación que sigue siendo muy alta, y hoy el dato fue reguero de pólvora en todos los pasillos, todo el mundo muy preocupado por el 1.9% que se va a conocer. La falta de reactivación, que en algunos sectares todavía es importante. Hoy estaba charlando con Antonio Caló. Y Antonio Caló estaba contento porque lo que va del año, 2.000 puestos de trabajo se quedaron en su sector. Mirá qué mal que venía en años anteriores. Y tuvieron la baja de Lenovo. Claro. Y tenés la deuda externa que comienza a aparecer como un tema importante. A mí me gusta, siempre que lo veo, a Julián de Diego, decirle que me dé el título. ¿Por qué? Un día me encontré con él en Innsbruck, ahí en Pinamar, y le digo, bueno, ¿cómo la ves, Julián? Y me dice, mirá, acá no se va a venir en aquel momento, ¿no? El problema no va a ser la desocupación. El problema va a ser cómo no generar, cómo los sindicalistas no piden tanto aumento porque va a haber un tiempo de crecimiento. Esto era en otro momento de la Argentina. Y yo seguí ese tema y era tal cual. Bueno, hoy me lo encontré acá y le dije, che, dame el título. Le conté la historia de Innsbruck y me dice, mirá, el problema hoy es el crecimiento sin empleo. No hay inversión con empleo. O sea, hay algunas inversiones, pero no generan empleo. Hace nueve años que en la Argentina no crece el empleo. Exacto. ¿Sí? Mínimo se tendrían que generar 250.000 puestos de trabajo por año para absorber a la gente que se suma año a año a trabajar. O sea, el título, que me parece que mañana voy a poner al restreto, pero lo adelanto por acá, crecimiento sin empleo. Eso es lo que ve, para mí, el abogado laboralista más importante. A ver, el título económico es natural esto. Perdóname, José. Cuando vos venís de un proceso recesivo, con mano de obra expulsada del sector, lo primero que se da es horas extra. Lo segundo que se da es aumento de salario. Lo tercero que se da es incorporar nuevo personal. Nadie quiere sumar, y vos lo sabés muy bien, José, gente nueva, teniendo la posibilidad de tener mayor productividad por parte de la gente que tenés adentro. Porque así como lo metés, sacarlo luego, es carísimo. Entonces hasta que no estás convencido que el proceso de recuperación es sólido, no querés incorporar nuevo personal. Chicos, el operador nos quiere matar porque estamos en el horario del corte, 19 de 30. ¿Lo perdonamos? ¿Lo querés perdonar o lo seguimos después? José, yo estoy triste. Acá el dueño de la radio le dice al operador que le está bajando en este mismo instante un 20% de su saldo. 22, 22, 22. Los gestos, los gestos del operador lo tendrían que ver. Ahora nos pone la canción de Lelutien, binga, binga. Dale, dale, vamos. Vamos a una pausa, dale. Dale, abrazo. Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador por el apoyo de diputados y senadores de masa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En Provincia de Buenos Aires, Marta Cristina García, Senadora Provincial, Séptima Sección. Frente de Izquierda, Lista 510. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Porque Dayana tiene que ser el tercer senador de la Provincia de Buenos Aires. Las tarifas hay que pagarlas hoy y la comida hay que pagarla hoy. Si no tenés laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Que este 22 de octubre votemos por el presente. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Alvareza, Diputados Nacionales, Provincia de Buenos Aires. Lista 503 U, Unidad Ciudadana. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre. Un día, Un País. Sergio Massa, Margarita Stolviser, Candidatos a Senadores de la Nación por la Provincia de Buenos Aires. Lista 501 U, Un País. Conectate con nosotros. Contestador, 5-254-2353. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real. Para que la sigas remando, aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Bueno, ya estamos en el aire nuevamente. Están al aire, están al aire. Estamos, estamos. Dejen de pasarse data de la quiniela, por favor. No, por favor. Pero ¿sabés qué, Chiaru? Tu comentario vino bárbaro por lo que hoy salió en los medios del fallo de ayer de la Corte que volvió a ir contra los fallos de las cámaras laborales y está dando una lucha desde lo legal para una reforma fuerte en lo previsional. Claro, que en realidad lo que está haciendo es confirmando la Corte la modificación a la ley de ART. En las cámaras laborales se había tratado de frenar la reforma del gobierno Mauricio Macri y la ley de ART. La Corte lo que está diciendo es que tiene razón la nueva norma porque no se puede pagar más monto del que se pautó con la póliza. Entonces, si el bademecum dice que vos tenés ante una lesión o pérdida o una inhabilidad o una discapacidad cierto valor que cobrás, no podés pagar más, no debés pagar más, al decir el empresario. Claro, el tema es que las ART te cubrían hasta ese bademecum y después se iban por la civil y le atacaban a las empresas. Ese es un tema que hoy las empresas estamos mirando con mucho detenimiento porque es muy beneficioso, porque vos tenías que contratar una póliza auxiliar a tu ART por la responsabilidad civil que te seguía desde el obrero cuando finalizaba la responsabilidad de la ART, decía, bueno, la ART pagaba un dedo X cantidad de dinero. Claro, pero lo que pasaba, José, y es que vos te metías por... La causa estaba por civil pero terminabas cayendo en el laboral de vuelta y el laboral te la agarraba a la cámara. Y la cámara te lo subía y te lo multiplicaba. Claro, con lo cual la Corte lo que está tratando de decir es justamente eso. Ya con dos fallos está ameritando a un mercado una situación de que frene esta situación. Mirá, Claudio, el otro día hay una FM muy importante, la podemos decir porque es una FM muy amiga que es Millennium, está viviendo un proceso donde uno tiene un juicio laboral de mil pesos y está en 800 mil. Claro, un delirio. Totalmente un delirio. La doctoría Willy Cohen lo habló en el programa de Roberto García, salió a mencionar el problema que está viviendo una FM que, digamos, se le multiplicó exponencialmente una sentencia inicial. Viene en el gobierno de Mauricio Macri, la segunda etapa de este primer año de este primer mandato va a venir seguramente algún tipo de cambio fuerte en la justicia laboral porque yo he contado, por ejemplo, al aire el caso de una empresa que de pronto aparecieron 16 personas con 3 abogados diciendo que esas personas habían sido despedidas de la compañía. Una buena construcción. Entonces el empleador dice, mire, nunca estuvieron en la empresa. No, 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 pero fueron empleados y usted lo echó. Va a la sindical y dice, no, nunca estuvieron en la empresa. No, 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 dice la justicia laboral. Ellos fueron empleados y usted tiene que pagar. Va a la empresa de seguridad con los videos de las cámaras, de las firmaciones y dice, nunca estuvieron acá. Fueron empleados y usted lo echó. Con lo cual estamos viendo que se armó un negocio y no hay ningún tipo de defensa porque el juez te dice, sí, tiene que pagar. Lo que está diciendo es que se acabaron los abusos. Y sí. Ahora que están en idea, le quiero hacer una consulta. Hola, José. Fernando te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, mirá, iba dirigida a vos. ¿Cómo fue el tema? Porque hoy iba a Bulgueroni y mañana... Hoy va el tuyo y mañana va el mío. Mañana va Pablo Roca y hoy iba a Bulgueroni. ¿Qué marca en idea que vuelvan a ir los número uno y no manden ya a los gerentes? Sí, marca cambio de los tiempos. O sea, hoy acá te están empezando a volver los número uno. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando vine, que fue mi primer coloquio, mandaban directores, gerentes. Vos hoy acá estás viendo a los número uno de todas las compañías. O sea, vos ves el librito de idea y están todos los número uno de todas las compañías más importantes de la República Argentina y están dando vueltas por el salón. Tuvimos la suerte de hablar hoy de comer con la gente de AEA, estuvo en nuestra mesa y nos contaban el reposicionamiento que quiere hacer AEA. Hoy trabajando mucho, puertas adentro, pero en el año 2018 van a empezar a salir nuevamente afuera. Hay gente que le ha robado ese rol a AEA y algunos lugares. Por ejemplo, tenés la Cámara Interamericana del Comercio y la Producción, esta que inventaron, que la manejan básicamente los huertes, la manejan los meñones queán, el CECIP. Bueno, quieren que eso pase de vuelta al sector de AEA. Y algo por el estilo creo que vamos a ver en la UIA en un par de semanas. Creo que vamos a ver mucho número uno caminando por los pasillos de la UIA en el centro de Costa Salguero. ¿Y cómo ven tanta presencia sindical? Porque hubo, estuvieron... No, me parece interesante también el eslogan de IDEA, ¿no? Que no me parece un tema menor. El eslogan de este año es transformándonos. Nos. ¿Qué es lo que solía pasar en el empresariado? Que los gobiernos de turno te dejaban el margen para decir, la culpa la tiranera. Siempre la pelea era ponerla en la vereda de enfrente, la situación. Siempre había una excusa, siempre llorás por algo. Bueno, me da la impresión que este gobierno está dando algunas señales de por lo menos escuchar. Que ya veníamos de no escuchar. La nata le pegó hace unos minutos muy duro, Claudio. Pero Marcos Peña hoy también le dijo, cuando hizo la similitud del jet que se estaba cayendo, y le dijo, porque después yo escuchaba los de business, y Pagni le corrigió y le dijo, es por el auditorio que tenés acá, y fue fuerte. A ver, hubo un gran aplauso, un gran aplauso. Marcos Peña cuatro veces fue aplaudido y se fue con todo el mundo de pie aplaudiéndolo. Y Marcos Peña no fue blando, fue muy, 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 muy educado, pero le dijo, hay que invertir y ya no tienen excusas. Y la nata, hace unos minutos fue mucho más duro, mucho más sarcástico cuando le dijo, muchachos, ustedes también se mandaron una cagada los últimos 12 años, ¿eh? Con esta palabra lo estoy diciendo. Ustedes actuaron cobardemente. Primero se tragaron el sapo, respiraron hondo, y terminaron por aplaudir. Este, y siguiendo el camino de Claudio, este transformándonos, lo que está tratando de decir es, idea también se está reconvirtiendo en algo moderno, idea es un modelo del siglo XX, idea tiene que entrar al siglo XXI, por eso contrataron gente en coaching y en organización del evento, para que la forma visual fuera distinta. Y yo debo reconocer que hubo mucha gente diciendo, quiero escuchar la charla sobre temas sociales. Y lo de los milenials. O quiero escuchar la charla de los milenials, y me dicen que anoche, lo más aplaudido, más allá de María Eugenia Vidal, fue la charla de los chicos estos de la generación dorada. La generación dorada, ¿no? Los jugadores de... La gente quiere escuchar, el management quiere escuchar otra vez. ¿Sabés qué pasa? Ya compran el informe de Broda, lo invitan a comer a Dante Sica, lo tienen arredrado para tomar el té, y si quieren lo tienen a Claudio Estefan para que le cuenten sobre el mundo. ¿Quieren otras voces de otras cosas para ver si encuentran ideas nuevas? Salir de la caja, ¿no? Yo puedo preguntar, yo hice un análisis de... Justo hace 7 días estuvo Mauricio Macri en la reunión de la Cámara Argentina de Construcción. Y le hablaba a la audiencia que tenía ahí, a la mesita que estaba presidiendo la mesa, junto con el presidente de los obreros de la UOCRA, Gerardo Martínez, y hablaba de que se había logrado bajar de 2.000 dólares el kilómetro de ruta. El costo de construcción de una autora ruta. Se bajó 700.000 dólares por kilómetro. De 2.000.000 dólares a 1.300.000. Claro, pero se le estaba diciendo a los mismos muchachos que cobraban los 2.000, ¿me entendés? Estaban ahí, estaban sentados, los mismos tipos, estaba Wagner, estaba Weiss, estaba Calcaterra, estaba Cartelones, y el tema es que esos muchachos son los dueños de los fierros, y hoy no armás una empresa constructora si no tenés esos fierros, quedaron nada más los únicos fierros que están en remate, que están por reacjudicarse, son los de Lázaro Báez. Pero después, vos tenés que recontratar esa misma gente, la misma que cobraba 2 millones de dólares el kilómetro. Sí, pero también le descubrieron algo muy importante los funcionarios con ese dato. Pero yo, déjame terminar la idea. Hicieron 5 y más. Déjame terminar la idea. El tema es que el círculo rojo, al cual hoy le están pidiendo reinversión, ganaba plata también hace 12 años, y eso es lo que hoy los critica. Tiene que haber una reconversión de base. Totalmente. Vivi, ¿no sacás una foto a Fernando y a mí? Sí, bueno. Esa foto se la mandamos ahora a Manuel Marrazo, ahora te doy el número. Y si no resuelve este tema de los auriculares para el próximo, le vamos a poner panfletos en La Valle y Suipacha, digamos, porque acá parecemos Batman y Robin, yo no digo quién es Batman y quién es Robin, pero preocupa. Hansel y Gretel. Mandala para que la pongamos en el chat, no solo en el chat, sino también en nuestras redes sociales, así el amigo Marrazo, hincha de Vélez, va a dar nuevos auriculares. Ahí está. Ahí apareció Alberto Pérez con más auriculares. Que también nos ha prestado el equipo para poder estar en el aire. Ahora me siento Flash Gordon. ¿José? Sí, Fer. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Yo te quiero comentar una cosa. Más allá de las empresas de fierro, como vos muy bien decís, que hoy están acá, te cuento que hay muchas empresas de afuera, las que se dicen CPístas, que son constructoras muy, muy grandes, que están empezando a mirar a Argentina con mucho cariño. Bueno, yo... Porque no hay fierros. No, pero lo digo porque así como se hizo en la industria petrolera, perdóname Fer, así como en la industria petrolera se dejó venir material usado para perforación, se está hablando de que se va a permitir para las centrales, para las peleadas... Las que no se van a hacer. Las que no se van a hacer. Es muy probable que también venga algo de material pesado, pesado, se permite ingresar usado. Bueno, yo te cuento que a mí me consta, porque nosotros estamos haciendo algunos estudios para algunas compañías constructoras muy grandes, muy grandes, y que están empezando a mirar a la Argentina. Y de hecho hay empresas constructoras, sobre todo el rubro petroquímico y petrolero, que están empezando a ver quiénes son las que le vienen. Sí, el tema está que ahí se está mirando muchísimo por el PPP. Exacto. Eso fue la bisagra, porque esto volvemos a la época en donde se podía hacer una inversión de riesgo, pero tenés que mirarla desde el lado de que, como si por ejemplo se trazó la autopista, vos tenías una tarifa por un lado y ibas con un tráfico por lo menos garantizado, que esas son las variables que están pidiendo los que quieren entrar en el PPP. ¿Qué se va a poder construir? Una cárcel, y tu inquilino va a ser el Estado, y te va a pagar por preso que tengas adentro, pero lo tenés que tener, alimentar, cuidar, eso va a ser toda responsabilidad del tipo que construye la cárcel. Vos sabés que eso es una línea que se viene en todo. Hoy me enteré, por ahí no les puedo decir con quién, hablé, pero que... Si estarías vos de Estefano acá, decí, y lo decí, y lo decí, y lo decí. Dale, decí, esto es polémica, no se escucha nadie, dale. Una pista, cincha de arriba, cincha de arriba. Bueno, me contaban... Es un grupo menor. Fácilmente deducible. Me contaban que el contrato con Aeropuerto Argentina 2000 es por 30 años, y a los 20, o sea, marzo del 18, puede... Digamos, el gobierno tiene un punto de salida de alguna forma, ¿no? Bueno, y me contaban de que la renegociación viene intensa, venía peor hace seis meses, mejoró ahora, con un cambio de característica, que es, el gobierno no quiere, digamos, ya aún más una TIR garantizada, una tasa interna de retorno garantizada, sino que el contrato implique riesgo empresario. Y yo me imagino que Ornequian va a asumirlo, porque si no va a perder la concesión. Bueno, pero hoy Rodríguez Larreta también dijo, entre otras cosas, que para la negociación de fin de año está previendo un nuevo concesionario de los subtes. Y ahí Rogio... Mañana en coordenadas vas a leer qué va a pasar sobre eso, justamente, te voy adelantando que sigue rollo por lo menos seis meses. Bueno, y lo curioso... Bueno, yo he llamado a licitación, pero va a venir una empresa que se estuvo hablando con el Metro de Madrid y el Metro de París. Mirá, lo que me dicen, bueno, volviendo a aeropuertos, es que no te sorprendas si el gobierno vende su 15%. Y acá Fer nos contaba algo de qué pasa con la resolución 46. Claro, no, lo que te quería, lo que le estaba acotando al oído a Claudio, es que la resolución 46, que es la famosa resolución donde va a dar un precio de incentivo al gas natural, van a ser para empresas que ya tienen pilotos trabajando y que tienen un plan de negocios serio. O sea, no va a ser para un principiante que viene a ver qué onda. O sea, le van a pedir un plan de negocios muy, muy fuerte. Te agrego una cosita que dijiste vos, José, que preguntaste, en el camino quedó. Está muy bien visto que esté en los números uno. Cristofani también está dando vuelta por acá. Lo dejaron muy tranquilo, Bulguerón, y también hasta la hija de Bulguerón, haciendo su programa de radio y de televisión desde acá, que es la primera vez que yo la veo también haciendo eso. Lo cual está demostrando que quizás el año que viene vamos a ver todos los top acá adentro. Pero también lo interesante, me preguntaba la presencia sindical. Me senté con Antonio Coló a charlar. ¿Sabes lo que me dijo? Todos los años nos invitan. Y te lo vinimos. Impresionante. Porque pueden hablar. Porque pueden hablar. No, ¿sabes por qué dijo? Porque está cambiando el clima. Tenemos que estar acá. Porque tiene más obreros, te lo dijo también. Claro, porque está cambiando el clima. Le digo, ¿cómo voy a la organización laboral? Quedate tranquilo, me dijo. Sector por sector. Yo no puedo decir cómo tiene que ser el convenio laboral de los bancarios ni de las gaseosas. Yo hago el de los metalúrgicos. Y yo sé lo que puedo ceder o no ceder, sumar o no sumar. Cada uno va a hacer su acuerdo y va a ser así como el gobierno va a ir avanzando en negociaciones. Y el sector que no negocie, ni bueno. Si hay algunos cabezas duras, no tenemos la culpa. Una cosa importante es que la visita de Pablo Roca no pasa así nomás. Creo que está yendo porque tiene, es decir, el mercado del acero está viviendo, se deslumbra algún cambio entre planos y redondos. No pasa con Mauricio. Exactamente. Bueno, Puertas Adentro dice que lo obligaron a que tenía que estar sí o sí. A ver, vos sabés que en estas oportunidades hay algunos empresarios que encuentran momentos para un café que no le suelen dar ni en la Quinta de Olivo ni en la Casa Rosada. Y no solo con el número uno. Tiene a los mandos medios también cercados. Carlos Pachea, el número uno de Tecpetrol, está acá también. A ver, cuando ustedes estaban diciendo esto recién, yo estaba pensando, y Pablo Roca tiene 2.300 millones de razones verdes para por lo menos cruzarse con Macri y dar la mano porque es el compromiso de inversión que él tiene para hacer y es un compromiso el cual lo hace ser una persona aceptable para recibir precios sostén de la resolución 46 que yo te estaba diciendo antes. Y hay también muchos millones de dólares que tiene el grupo Tecín porque invirtió en Brasil y le están exigiendo que invierta acá y se vienen los nuevos trenes de laminación para la planta de San Nicolás urgentemente. y adecuar la planta de Ensenada para tener una línea netamente para proveer la industria automotriz. Rubio, Rubio, hace tres meses que no venís. Ya está. Basta, no hablo más. Time out. No, pero contame qué dijo Geraldine Marino. Pará, pará, no, 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 ahí estuvo de conector un toquecito la ama. Siempre una divina, Geraldine, una maestra. Una maestra, pero pará, 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 pará. Porque si no, escúchame, Silvia que se vio en el auto, me voy, me voy, me voy. Sí, ya está, ahora está, stop, vamos. Pero perdón, los programas de los jueves, usted no viene, ¿eh? Yo salgo hasta por teléfono. Silvita, Silvita. ¿Se calienta la temporada o no? ¿Qué va a pasar? El Mundial, que nos cuente las entradas del Mundial. No, ya hoy estaban ofreciendo... Sí, chau, me fui, chau. Si hay labor rubio, termina el programa, dale. No, y bueno, mirá, el Ministerio de Turismo de la Nación saca un comunicado donde están aumentando un 5% los turistas brasileros que ingresaron y el cronista le saca una nota con un título que dice los argentinos, hay un 20% más de argentinos que están yendo al exterior. O sea, no llegamos a emparejar y todavía los precios internos siguen siendo muy caros. Ustedes me dirán que están ahí en Mar del Plata. Tiene razón, no, sí, es verdad, el costo argentino está alto. Tiene razón Rubio, Mundial, cómo cambia todo, ¿no? Y mirá, 3 millones, el país, uno de los países que más entradas pidió, hoy salió una declaración, 3.500.000 entradas pidió Argentina. ¿Eh? Despegar ya sacó. 3.500.000 entradas pidió Argentina a la FIFA. ¿3 millones? ¿Cómo estás? No, salió hoy en un portal a la tarde. 3 millones no llenó a los estadios. No, pero son varios partidos, Claudito. No sé, flaco, pero a ver, 50.000 personas, 3 millones, solo Argentina. ¿Cuántos partidos hay? Yo creo que hacen lo de todo, pedís 3 millones y medio para que te den uno. 3 millones y medio entrarán... No, bueno, ya salieron el costo de los pasajes, ya hubo un montón de consultas. 12 lucas, 12 lucas, 12 lucas. Ya pensé entre 8 y 12 lucas, para ver uno o dos partidos. Verde, ¿no? Verde. Verde, sí. Sí, sí. Qué negocio casi se pierde, ¿no? 8, sí. Lo que se pierde es Chile, ¿no? Claudio, sí, un minutito con Ricardo, porque ya nos tenemos que ir en dos minutos. Oh, listo, sí, me tengo listo. Vamos, vamos, Ricardo. Ah, tenés 150, tenés razón. Señor Ricardo, ¿qué sectores son los que tienen más grasa? Uf, qué difícil tu pregunta, qué difícil tu pregunta. Yo creo que, en general, la industria... Hoy venía pensando en eso para compartir con ustedes, ¿no? Y me queda claro que toda aquella industria grande que tenga hoy separado quien decide el precio, separado de quien controla la cantidad, es una industria que tiene grasa, ¿no? La idea es, si vos tenés separado un pibe, un responsable que está negociándote el precito y bajándote el manguito, pero tenés otro que está gastando cantidades enormes, no tenés ahorro nunca. Y eso sigue pasando y sigue pasando. Estuve con gente el otro día de una gran empresa, por suerte, una gran empresa láctea, y me contaban que el gran paso de este año ha sido unificar eso, entonces ya no están mirando precio o cantidad, sino están mirando gasto. Es decir, mirá, vamos a mirar, no vamos a ahorrar dos mangos que se los llevan de la inflación al toque en un precio, sino vamos a meternos mucho, mucho a pila en contener ese precio este año, pero sí empezar a bajar la cantidad y la eficiencia, ¿no? Grasa hay, te aseguro que hay grasa en muchos sectores de la industria argentina, precisamente por esto, ¿no? Por esta concepción de mirar separadamente dónde está el manguito del precio y no mirar dónde se te escapa la tortuga, que es en la cantidad, ¿no? Bueno, ahí llegamos al final. ¿Qué dirá mañana el señor Chot? ¿Todo el mundo sabe a quién está esperando? ¿Qué es lo que va a decir mañana? El senador Pereira, el representante de los petroleros. A ver cuál va a ser lo que propone. Noticias de pasillo, oferta pública del laboratorio Richmond, oferta pública de CGC, decidido por el grupo Ornokian. Mañana, después les cuento en el recreto, movimientos en Zancor. Hay un pedacito de la empresa que se la van a estar comprando y hay una oferta por una planta. Mañana lo cuento en el recreto con más detalles. Chicos. Chivilcoy, Chivilcoy. No sé, mañana lee un poco. Despacito, despacito. Por ahí te pones regalo para... Córdoba, Córdoba, una de Córdoba. Un divorcio empresario muy importante. Uy, ¿en serio? Bueno, eso fue polémica en el business. Nos volvemos a encontrar... Ah, no, el lunes no. El jueves que viene. Así que el jueves somos locales de vuelta y con Maglione, que está en Bariloche. Estoy esperando que lo llamemos. Y Mingo, que estaba por ahí, que también viene. Seguramente, Gustavo, que está en Europa. Y Mox, que no está. No lo llamamos a pobre Maglione. Chau, hasta luego. Chau. Buena suerte. Utiliza la tecnología de realidad mixta Microsoft HoloLens para el diseño de los vehículos. La nueva tecnología permite a los diseñadores, mediante el uso de unos lentes, ver diversos diseños y piezas digitales como si estos ya estuvieran incorporados a un vehículo. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que estés todo el tiempo conectada con el grupo Mamá Jardín y el grupo Mamá Jardín sin Laura. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techin, Ingeniería y Construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso. Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gob.ar barra adopción. ¡Vamos, Buenos Aires! Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica haces lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.com.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla, arriba y abajo. Y con dos chimeneas. El mejor tiraje. Frigobar anexado. ¿El matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujete o a la acción crediticia. Consulta detalles del producto en www.bancocidad.com.ar